Artigas 20 de diciembre del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Integrante de la Junta Electoral y el trabajo que conlleva las elecciones. A nivel local, el balance del PITCNT en cuanto a las actividades y metas logradas. Edil, por el Frente Amplio, realiza duras críticas a oficialistas y su desempeño en la Junta Departamental. El PITCNT recorre el país en el marco de la recolección de firmas por el plebiscito. La recolección de firmas por el plebiscito de la reforma jubilatoria no es política partidaria. Organismo Internacional de Energía Atómica realiza importantes donaciones al país. Se concretó la donación de un mamógrafo de última generación para Artigas. La encefalitis equina, el dengue y la lespaniasis preocupa a la ciudadanía artiguense. Desde la 8.16 critican al gobierno departamental y a la diputada Dos Santos. Se retomaron los trabajos en el Estadio Municipal por el cambio de luminaria. La Asociación de Árbitros de Artigas tiene nueva directiva. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3 a esta hora pasada ya a las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. En simultáneo estamos por Canal 10 en Bella Unión, a través del aire para Montecaseros, Barra de Ocuaraí y Bella Unión. También en el cable en la ciudad de Bella Unión. Aquí en Artigas estamos en los dos cables, cablevisión Artigas y cablevisión Uruguay. Por supuesto que por aire, en analógico y digital para Artigas y Cuaraí. También en nuestro Facebook, Artigas Televisión y en Antel TV para todo el mundo. De esta manera venimos saludando a todos nuestros televidentes en el comienzo de la edición central. Con un fraterno abrazo en este 20 de diciembre del 2023. Desde ya nos metemos de lleno en las noticias para compartirla junto a ustedes. El integrante de la Junta Electoral por el Frente Amplio, Hugo Luis Montaña, hace referencia al trabajo que se realiza antes, durante y posterior a las elecciones en el país. Nosotros estamos concluyendo este año, pero justamente ahora estamos haciendo la apertura de lo que se va a dar en el más largo proceso electoral que vive el país, que son las elecciones primero a nivel de la interna de los partidos políticos en junio, luego pasamos a las elecciones nacionales en octubre, y muy probablemente tengamos elecciones para la segunda vuelta en noviembre. Y al año 25 tenemos lo ya sabido de las elecciones departamentales y municipales. Entonces estamos en plena tarea de registro de agrupaciones políticas que van desfilando en cantidades industriales de todos los lemas políticos y están pidiendo la reserva de los números de las agrupaciones que ya lo tienen asignado. Claro, justamente para eso a veces se solicita con anterioridad, de que se vayan confirmando para no dejar todo por última hora. Exactamente, las agrupaciones, aprovechamos para decir que tienen reservado el número que usaron en las elecciones inmediatas anteriores, 50 días antes de cada evento electoral. Entonces es bueno que tomen en cuenta esto para agendarlo, porque puede pasar de que si no lo piden 50 días antes de esos periodos electorales, pueden perder el número si otra agrupación lo pide, ¿no? Es importante ese detalle. Muy bien el tema también de los movimientos para lo que va a ser, que posiblemente hayan en las elecciones nacionales dos papeletas. Dos o más papeletas, porque ahora estábamos sacando la cuenta que si se llegan a la firma, los plebiscitos pueden llegar a 5 o 6, según consigan el número de firmas requeridos para cada uno de los eventos. Entonces en una elección nacional, como tú decís, probablemente tengamos, aparte de las listas que hacen a la presidencia, Senado, diputados y juntas electorales, la afirmación o no de los diferentes plebiscitos que se van a convocar a la ciudadanía, ¿sí? ¿Esto implica una mayor información a la población, a aquellos votantes, para que en el momento de disfrutar del voto no haya confusión? Es verdad. Es conveniente siempre estar informado de qué son los causales de anulación y no. Porque puede pasar, puede pasar, la Corte todavía no lo ha decidido porque no está firme que hayan tantos plebiscitos, de que las papeletas puedan anular todo el contenido del sobre. Esto es, invalidar inclusive los cargos a nivel nacional, departamental y demás, que no le hace mucha gracia al elector. Entonces, la Corte es la que va a resolver si, en definitiva, las papeletas por los plebiscitos son causales de anulación también, cosa que no ha definido todavía. Dicho sea de paso, la Corte nos convoca a todos los integrantes de Junta Electoral para el 9 de enero celebrar los 200 y pico de años que tiene como institución, una de las instituciones más viejas del país. Y nosotros estamos atentos a eso porque recientemente, recordemos, perdimos a nuestro Presidente, José Arosena dejó de ser el Presidente porque falleció en pleno acto de reunión de la Corte Electoral en pleno y ahora lo sucedió, lo relevó el compañero Wilfero Penco, que es del Frente Amplio. En cuanto a nivel local, la Presidenta del PIT-CNT, Artigas, realiza un balance de las actividades que se llevaron a cabo en todo el Departamento de Artigas. Este año, 2023, fue un año de mucho trabajo. El plenario, hemos participado del Congreso del Pueblo, que es fundamental para toda la clase obrera. Acá se hizo varios programas y ahí vimos todas las debilidades que tenemos como Departamento de las Viviendas, de Trabajo. Bueno, un año de mucho trabajo y ahora con la recolección de firmas que impulsa nuestra central y nosotros estamos en la tarea de la recolección de firmas. Estamos haciendo barriadas, estamos poniendo un gazebo, como bien dijo el compañero, frente al banco para informar, porque la falta de información que tiene nuestra población sobre la reforma a la seguridad social, bueno, es nuestro deber informar y, bueno, el pueblo decidirá si hay referéndum o no. Y esas son las actividades que tenemos, pero mucho trabajo por seguir porque el Congreso del Pueblo sigue y seguimos con la recolección de firmas. Y, bueno, las tareas que todos los sindicalistas tenemos, que siempre nos surgen despidos o cierres de empresas, que eso tenemos que ocupar. Y con la desocupación que hay acá en Artigas, el PICNT Artigas está muy preocupado por eso, porque cada vez hay menos fuentes laborales. Y, bueno, nos preocupa porque con la falta de trabajo que hay, bueno, tenemos que impulsar algo para crear fuentes laborales y que para la clase obrera viva mucho mejor, porque los salarios sumergidos que tenemos acá en la frontera están muy difíciles para la clase obrera. ¿Trabajos en negro? Sí, no, sí, trabajo, ¿no? La informalidad que tenemos acá en Artigas es, pero, bueno, seguir la lucha para que los trabajadores creen conciencia y que, bueno, es un derecho que tienen de estar en la seguridad social y que, bueno, el patrón es la obligación de tenerlo. Y, bueno, cambiar la mentalidad de nuestros trabajadores para que creen conciencia y que no es, como vuelvo a repetir, un derecho que tenemos de tener la seguridad social y todo lo que eso implica, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar. Y, bueno, les deseamos a todos los trabajadores y unas muy buenas fiestas y, bueno, que el año que viene comencemos principalmente con mucho trabajo y que, bueno, que los políticos en Artigas creen conciencia que acá tenemos que cambiar y crear fuentes laborales. Gracias. Seguimos con la información. El edil departamental por el Frente Amplio, doctor Ariosto Portela, realiza una dura crítica a la Junta Departamental, especialmente a sus dos últimas sesiones. Ha sido un año complicado, un año en el que, desde el punto de vista de la Junta Departamental, se ha podido hacer poca cosa. Realmente, la Junta Departamental ha sido convertida en un órgano anodino prácticamente, donde la discusión política es inexistente, donde la mayoría de las sesiones terminan en forma muy rápida, porque la mayoría que se dedica a votar lo que viene del Ejecutivo, en realidad, algunos temas de menor importancia, pero hay ausencia de debate político, porque cada vez que fundamentalmente nosotros, la oposición, pretendemos discutir un tema, ya sea sobre tablas, no es votado para tratarlo, o desde la presidencia anterior, los temas importantes que se intentaba introducir también en la discusión del plenario, eran derivados a comisiones en forma, por otra parte, bastante irregular, porque los temas que son presentados para trámite al plenario, con la suficiente antelación, que son 30 horas, deberían ser tratados en plenario. Realmente hemos pasado un periodo que, yo diría que para la Junta, para su desempeño ha sido muy pobre. La demostración un poco de todo esto podría estar en las dos últimas sesiones. La última que fue en relación a la solicitud de cuatro partidos, el Frente Amplio en su totalidad, del Partido Colorado, también con la totalidad de sus ediles, que son dos, un edil del Partido Nacional y un edil de Cabildo Abierto, aunque funciona bajo el lema de Partido Nacional es de Cabildo Abierto. O sea, los cuatro partidos que tienen representación parlamentaria, votaron una nota de pase al Tribunal de Cuentas a los efectos de hacer una auditoría sobre el tema, el tan mentado tema de las horas extras. Creemos que es una muy buena decisión en el sentido de que se va a traer un órgano independiente de los temas departamentales, un órgano de conformación plural, donde están representados varios partidos políticos. Y yo creo que eso puede dar luz a toda la situación. En ese momento, en ese momento estaban los 21 ediles blancos para votar el rechazo al envío de esa carta al Tribunal de Cuentas. Pero también estaban los 11 votos de los que presentamos la carta para que fuera enviado. Con 11 votos, en este caso, alcanzaban para ser enviados. Y fue así se hizo. Lo que yo quiero hacer notar es que para, luego, a los tres días, se cita una reunión extraordinaria para tratar la licencia del Intendente por razones de enfermedad, una licencia médica, donde a la Junta concurren 21 ediles. Seguimos con más noticias a continuación. Seguimos con otras noticias. El PINCH-NT recorre el país en el marco de la recolección de firmas por el plebiscito. La recolección de firmas por el plebiscito de la reforma jubilatoria no es política partidaria. Hacemos una pausa. Regresamos en instantes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.